Pues me disponía yo a echarme una tardecita de carreras diarias No de lunes, sino de martes Porque los lunes la gente llega con el ansia de las carreras nuevas de la semana Pero bueno, los martes suelen estar un poco más tranquilos Además, pues bueno, el lunes era festivo Venía la gente de la navidad Y dije, bueno, mejor correr el martes Que seguramente que voy a estar un poco más tranquilo ¡No me dejes sin hueco, perro! ¡Tío, en serio! Nada, ya está visto que el único que mira el radar soy yo Lo de la carrera diaria B es una cosa totalmente infumable Yo no sé si es que han regalado mucho GT7 en Navidad No sé si es que la gente está de vacaciones y se aburre mucho Pero me he encontrado cada personaje Fijaos el español este Que está aquí a punto de matar o no tira el coche de cualquier manera Me hace totalmente perder el ritmo de carrera Perder la estela de todos los que me iban siguiendo Y luego en la siguiente curva cuando llego ahí Fíjate que está estampando a otro Se ha cargado otro, Andanese se lo ha tirado contra la valla Se lo ha cargado totalmente Debe ir enfadado porque ha tomado dos atajos Le han metido una penalti de un segundo y medio Y se lo cargan Es una carrera que está totalmente cargada de golpes Pero hablando de personajes Fijaos en este Lo de este ya es una cosa totalmente infumable Mirad el cañonazo que me pega aquí Totalmente injustificado Ahí está, frena tarde Me estampa, me saca de trazada Me daña el coche Me deja totalmente fuera de carrera Y bueno, al menos le han metido los tres segundos de penalti Cuando cumpla los tres segundos de penalti Y le voy a adelantar porque no consigo alcanzar Fijaos, todo el rato haciendo S Todo el rato intentando evitar Por todos los medios que voy adelante Cerradas, buscando incluso el golpe lateral Si consigo ponerme en paralelo Aquí me intenta poner contra el muro Intento cazarlo yo ahí pero no puedo Es una cosa totalmente detestable Podéis pensar que a lo mejor tenía algo en mi contra Pero no, no Iba a por cualquiera Da igual que fuese español Que inglés Que francés también No sé, daba igual Iba a por todos Su manera de correr era esa Y al final me lo he encontrado No sé si en dos o tres carreras Pero en todas igual En todas, cerrándome Ahí le pega al español Va a intentar pegar al español otra vez Buscando ahí Fíjate ahí la parte trasera Para ver si trompea Pero al final, claro La gente ya se harta de él Y le acaban tomando la matrícula Se toma la justicia por su mano Y la acaban cascando Incluso yo Después de tanta cerrada Y tanta tontería Ahí me da un golpe lateral Y luego yo se lo devuelvo Y la hago trompear Lo dicho Las vacaciones de Navidad Que están haciendo demasiado daño Al final me meto en carrera diaria A Y quitando algún personaje por ahí Que tiene pues alguna de estas típicas Del daibomb O como este Que te deja sin pista Y te acaba haciendo trompear Quitando eso Me ha sorprendido mucho La colaboración de la gente En que las carreras Salgan suficientemente bien Aquí os pongo malos ejemplos Pero atentos a esto Vale, lo tengo él por dentro Espectacular Buah, qué bien peleada tú Qué bien peleada la cuarta posición Por favor Espectacular Y no os creáis que esto es un caso aislado Es decir He estado en cuatro carreras diaria A Y todas exactamente igual La gente colaborando en el paralelo La gente dejándote espacio La gente frenando bien a tiempo Fijaos que aquí incluso El inglés que va segundo Le da un golpe al otro Al que va primero Y levanta el pie Para que él pueda continuar Para no causarle más problema Incluso acabo adelantándolo yo Luego ese mismo inglés Bueno, pues la verdad que El hombre tiene bastante mala suerte Aquí me adelanta Fijaos que el adelantamiento Pues no está mal Es decir No intenta hacer ninguna cosa extraña Y aquí inició Algo de batalla con él Coincido con este inglés En dos carreras Que la verdad que ya digo El hombre tiene bastante mala suerte Porque en esta carrera Que parecía que podía ser disputada El tío se la acaba pegando Pero ya digo Me ha dejado muy contento El manejo del coche Está bastante divertido Es una buena combinación Y la gente Ha aportado más De lo que yo me he encontrado Habitualmente En Gran Turismo 7 Luego, bueno Aparte de los guarros También ha habido tiempo Para mis fails Si no hay javiliadas No hay nada Así que ahí estás Yendo segundo un trompo O aquí disputando La cuarta posición Atentos Nada, me ha dado miedo Que se abriese mucho No, entra, entra Perro, entra en meta Entra en meta Y no entra en meta Y no entra en meta He querido ir a tope otra vez Y luego, bueno Para seguir con los fails Porque es que soy tontísimo Es que no se puede ser más tontísimo Pues resulta que Esta carrera diaria Que es la que yo os quería ofrecer Es la que os quiero Pues mostrar en este vídeo Completa Pues resulta que No sé qué coño hice Pero solamente capturé A partir de la vuelta 3 Así que bueno Os voy a explicar un poquito Qué es lo que ha ocurrido Y espero que en el vídeo Se llegue a notar La tensión que yo tenía Me resultó muy interesante Esta carrera Porque estuve con mucha tensión Durante toda la carrera En este inicio de carrera Fijaos Lo que estoy diciendo La limpieza Fijaos que no hay golpe Por parte de nadie Yo dejando el espacio El inglés El inglés no invada El exterior Por donde estoy yo El que me viene detrás También haciéndolo muy bien Sin ningún tipo de golpe Luego llegamos aquí Empieza la vuelta 2 Voy siguiéndole bastante bien El ritmo Al delante Yo había practicado Muy poco la carrera Así que Tenía que intentar Seguir como fuese Al primero Que era el que había marcado La pole Pero aquí se le va el coche Pierde ahí un poquito el control El coche es bastante cabrón El coche la verdad Que deslizan bastante Esos neumáticos cómodos Y el coche tiende a sobrevirar Ahí acaba pisando la hierba Y luego aquí Aparte de que se lleva una penalti Cuando llega a esta curva Le vuelve a derrapar mucho el coche Y el que viene detrás Le da ahí un ligero toque Involuntario La verdad que lo estuve viendo En la repe Y es un toque involuntario Y le acaba haciendo trompear Y haciendo que se vaya a la hierba A partir de aquí Bueno pues Empieza un poquito Cometo mi batalla Por mantenerme en primera posición Cometo por ahí algún error Pero es que el alemán Que me viene siguiendo Viene muy rápido Viene acosando bastante Viene metiendo bastante caña Así que nada Os dejo con la carrera Y lo dicho La carrera diaria Totalmente recomendable Al menos en mi caso Y la gente que me lo comentaba En el chat La carrera diaria Totalmente recomendable A todo el mundo Le estaba saliendo bien La carrera diaria B No lo sé Lo dicho Las vacaciones de navidad O Papá Noel Que ha traído mucho GT7 Muy buena curva el alemán Vale Salgo rápido de aquí Me distancio un poco El alemán viene fuerte Aquí no me interesa Lanzarme muy encima El piano tampoco No Javi Aquí la he liado La he liado Aquí he salido muy lento ya No he querido tocar hierba Pero tampoco he tocado piano Qué mal, tío Aguantamos Un par de ya nocturnas, eh Y tocó, y tocó Un poquito de noche Vale Hay que defenderse Viene muy rápido el alemán, eh Solo espero que no le pueda La impaciencia, tío Vale Bien, ahora Nos distanciamos un pelín Vale Aguantamos, aguantamos Hostias Javi, ¿dónde vas, tío? Cabrón Me estoy empeñando En complicarme la carrera Yo solo A mi Walton Aguantando Y la tercera también, eh Que era el que estaba Antes detrás de mí también Uf, pero le puede dar problemas Ahora al otro, eh Creo que lo ha tocado ya A mi Walton Ha tocado el alemán Y lo adelanta Esta es la mía Creo que a mi Walton No va a ser Tan respetuoso Como el alemán Se le ha ido el coche Se le ha ido el coche en el piano Menos mal Porque hay un coche Ah, no, nada, nada Era Era la otra La otra parte del circuito Veía ahí en el radar Un coche ahí ¿Y por qué cojones Hay un coche ahí parado? ¿Dado la vuelta? No, no Es la otra parte del circuito Vale, ahora sí que me escapo, eh Empieza el alemán A meterle un poco de acoso al inglés Esto nos puede venir muy bien ahora Nos viene muy bien eso Ya rebufo el inglés Vale He salido mejor de curva Bien, me distancio ahora Trazada muy larga la del inglés El inglés ya está a la defensiva Esto ya sí que me viene bien Porque el inglés está ya a la defensiva Contra el alemán Así que ya No se va a enfocar en atacar Se va a enfocar en defender la segunda plaza Aunque le acaba de adelantar al alemán ya Qué lento acabo de hacer esto Ahora sí que están perdiendo tiempo A saco, eh Ahora sí que nos escapamos Ahora sí que nos escapamos La vuelta rápida mía, eh La vuelta rápida mía, eh Ojo No se pasen No se sobrepasen Ni qué lento he salido de aquí 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 Es lobby privado, ¿no? Es la carrera diaria. Vale, vuelta más rápida. Subida de un puesto que nos ha dado la victoria. Si habíamos segundos, subir un puesto es ganar.